Alemán para hispanoparlantes Números El alfabeto alemán se pronuncia muy parecido al español, salvo algunas excepciones que ocurren por combinación de letras tales como E-U, E-I, I-E, I-G Para facilitar su reconocimiento en esta lección, las hemos marcado en colores diferentes Si está escrito E-U se pronuncia hoy, E-I se pronuncia hay y E se pronuncia como una larga I-I Ich-E se pronuncia ich Zahlen Números Null Números A diferencia que en español, en alemán se colocan las unidades ante las decenas. Esto pasa a partir de doce. Los números terminados en S o IN como 6, 7, pierden su terminación si sigue la palabra con Z. 16, 60, 17, 70, 16, 17, 18, 19, 20. A partir de veintiuno, se coloca la palabra UN entre el número y la decena. Ein und zwanzig. Zwei und zwanzig. Hasta noventa y nueve. ¿Y la S? ¿Qué pasa con la S? La palabra alemán por uno es eins. Pero si decimos ein und zwanzig, einhundert, ein tausend, nos damos cuenta que la S ya no está. Hay una simple regla para memorizar. La S después de ein, solo la agregamos si la palabra termina. Si sigue otra palabra, no la ponemos. En otras palabras, aunque el número uno en alemán es eins, como primer elemento de un número compuesto, se usa siempre ein, einundzwanzig, einunddreißig. Seguimos. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, fünfundzwanzig, sechundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, decenas, 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 recuerda, a partir de veinte, las decenas se forman con el nombre del número y el sufijo sich, pero hay excepciones. Zwanzig, dreißig, vierzig, fünfundzwanzig, fünfundzwanzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, Ausnahmen Si quieres, puedes parar el video algunos minutos para fijarte bien en el sistema. Das System El Sistema Toma tu tiempo para entender cómo funciona el sistema de los números en idioma alemán. Si hablamos del número cien, se puede usar dos formas distintas. Puedes decir hundat o puedes decir einhundat. Lo mismo vale para mil y también para millón, con la diferencia que millón tiene plural. Ein tausend, zehntausend, einhunderttausend, einhunderttausend, eine Million, zwei Millionen, eine Milliarde, zwei Milliarden, eine Billion, zwei Billionen. Veamos algunos ejemplos. Drei hundat, seisundvierzig, drei hundat, seisundvierzig, drei hundat, seisundvierzig, Acht hundat, siebenundzwanzig, achthundat, siebenundzwanzig, neunhundert, neunundneunzig, neunhundert, neunundneunzig, eintausend, eins, eintausend, eins, eintausend, eins, para referirse a un año especifico en el idioma alemán, se usan números cardinales, pero hay excepciones. Beispiele Erhemdlos 1975 9, 10, 100, 5 und 70 1248 1248 1492 Die Ausnahme La Excepción No hay un reglamento oficial o legalmente vinculante de cómo pronunciar los años en alemán, pero A partir de dos mil se pronuncia de forma habitual igual que entre mil y mil noventa y nueve. La Excepción Por supuesto, para fechar los años y siglos anteriores a la era cristiana, se emplea. Por supuesto, para fechar los años en alemán, se puede escribir junto o separado. Las dos formas son correctas. También se usa la expresión en los 30 años. Los siglos Los siglos se expresan en números ordinales. Beispiele Beispiele Nach einem halben Jahrhundert Wir leben im 21. Jahrhundert Ordnungszahlen Ordnungszahlen Numeros ordinales No es muy común, pero en ocasiones se usa la expresión de 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 la expresión. De todos modos, las dos formas son válidas. Como la palabra alemán «acht» ya termina en la letra «t», solamente se agrega una «e». De nueve a diecinueve se sigue agregando «te». A partir de veinte se agrega «te». Der zwanzigste Der sechsonsechzigste Pero recuerda que hasta diecinueve la sílaba final siempre va a ser «te». En alemán los días y los meses también son números ordinales, los cuales se declinan como adjetivos. Para referirse al primero de enero dos mil se dice entonces en nominativo «der 1.1.2000». In dativo «der 1.1.2000» Pregunta Welcher Tag ist heute? Repuesta Heute ist der 1. Januar Pregunta Wann hast du Geburtstag? Repuesta Ich habe den 1. Ich habe den 1. Januar Geburtstag. Ich habe den 1. Die Uhrzeit El horario Pregunta Wie spät ist es? Repuesta Es ist 2 Uhr Es ist 2 Uhr und 5 Minuten. También puedo decir 5 nach 2. O 14 Uhr 5 El agregado de la palabra «uhr» es obligatoria mientras las palabras «und» se suele omitir. Es ist 0 Uhr 17 10 Uhr 30 13 Uhr 45 Siempre se puede agregar la cantidad de los minutos después de una hora completa. Pero en la vida cotidiana esto no siempre es el caso. Así agregamos las formas más comunes para decir qué hora es. Es ist Viertel nach zwei Halb drei Viertel vor drei Observa que i media en alemán es menos media. Es decir, va referido a la hora siguiente. Es es. Fünf vor halb drei Fünf nach halb drei Fünf vor drei Si te gustó, dame un like y suscríbete. Fünf